Cali es una de las ciudades más biodiversas del mundo y por lo tanto tenemos esa responsabilidad de cuidar nuestra biodiversidad y además las ciudades en América Latina tenemos que entender que la forma que nosotros tenemos para ayudarle al planeta, más allá de la descarbonización porque quienes en verdad están carbonizando son los países y las economías más industrializadas, es cuidando la naturaleza Bueno, felices de estar acá, la COP es una invitación para repensarnos para buscar los modelos de desarrollo, cómo conectarnos con la biodiversidad y sobre todo cómo protegerla, porque creo que ese es el objetivo fundamental Por eso a nosotros nos emociona tanto esta nueva colaboración que estamos forjando con la CAF en donde vamos a poder estar apoyando los temas de revertecimiento de las ciudades de enriquecimiento de su biodiversidad de acciones de restauración y conservación en diversas áreas naturales que han sido priorizadas, como el Caribe, la Amazonía o el Chocobio Geográfico y vamos a poder aportar desde el conocimiento científico y desde nuestra experticia para que las acciones que se están apoyando desde el banco puedan ser monitoreadas con enfoque científico y evaluadas